El mundo es plano y está sostenido en este... ¿Sobre una tortuga? No, 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 no. Antes de eso, al principio... No, son elefantes y los elefantes son una tortuga que viaja por todo el universo. No, pero en Mundo Disco solo es un elefante. No, es una tortuga, perdón, es una tortuga. Y es hembra. Ay, se me olvidó el nombre de ella porque se la menciona, ¿no? Pero creo que es hembra. Sí, de hecho, es un femicentrismo. No, pero como dijo Terry Pratchett antes de eso, al principio no había nada y después explotó. Ok. Entonces ya empezamos con todo literalmente. Con todo literalmente, sí, tal cual. Oye, pero entonces ya empezaste a ver la de Ghost in the Shell, ¿verdad? Sí, fíjate que no la terminé de ver, no porque fuera mala, sino porque ese día en particular estaba yo más allá de lo madreado. No, bueno, ahí sí ya son razones. Sí, o sea, ya estaba físico y mentalmente más allá de lo canalizado. Sin embargo, duré más de lo que yo pensé que iba a durar viéndola. Ok. Ajá. Y hay algo que me llama mucho la atención. La banda estaba pidiendo a gritos, bueno, las neoamazonas feminas y... ¿Qué es que chidas? Tenemos que establecerles ya bien el nombre, porque no son ni neoamazonas, pero... Sí, son ni neoamazonas, la banda esa. Ajá. Permiso, mi joven. Gracias. Fácil, fácil. Saluda la banda. Aparición especial. Saluda la banda, exactamente. Ya voy a salir en la tela. Exactamente. Aunque son las de nuestra casa, pero eso sí. Gracias. Este... Por eso es chido. Bueno, esta banda, estas pseudo-empoderaditas, y los otakus, se fijan... La nueva versión de Mujercitas, ¿cierto? Exactamente, empoderaditas, güey. ¿Qué es lo que pasa? Se le pasa en que están mucho tiempo previo a Wonder Woman, de que no es que hagan la película de Scarlett, de Hanson, de Black Widow, porque ya no le dan el protagonismo que merece. Marvel es sexista, Disney es peor, aunque tenga... Las princesas sea lo más reconocible, más que Mickey Mouse. Algo así, entonces, perfecto. Arrugadas, ¿no? Y de repente les dan Ghost in the Shell, donde la protagonista y toda la historia gira alrededor de la mayor, la protagonista. Que es una actriz harto reconocida, que con Lucy hicieron, no me acuerdo, pero fueron más de 500 millones de dólares. Y que Lucy, que mucha gente, muchas empoderaditas empezaron de qué. No, es que porque está The Matrix y con un güey y no hay una mujer, y de repente les dan Lucy y Inna. Y esas empoderaditas no la van a ver, no la reconocen. La vimos más hombres, de hecho, que mujeres. Por Scarlett, desde luego, eso no me queda claro. Pero lo que me da risa es, como un par de invitados que conoces tú, Chris, me caes poca madre, no es contra ti. Este, ¿cómo se llama? No, es otra invitada. Que no sabía que existían las películas. O sea, ¿qué pinche universo vives? Bueno, corrijo un poco, Rebe, precisamente. No, 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 no. No me cogerás. No, porque ella, no. Sí va bien la idea que mencionas, pero ella precisamente mencionaba que no sabía que existieran este tipo de personajes con los superhéroes. Lo cual, y yo por eso, yo creo que es uno de los episodios donde no he publicado erratas, porque una opinión no se puede corregir, es una opinión nada más. Pero sin embargo, sí muestra mucho una falta de información. O sea... No, pero precisamente por eso tenemos... Luego está Elisa Macausland, después invitada, que ella está muy constante con eso, pero ella es una divulgadora y promotora, precisamente porque es, no me voy a quejar que no hay conocimiento de esto. Voy a promulgarlo y a divulgarlo. Más bien me voy a ocupar de que la gente... Exactamente. En vez de quejarme de que... ¿Por qué no se hacen muñecas de rey de Star Wars? Si hacen y no se venden, chingada madre. Perdón por lo de madre. De hecho, las de lea son las menos fabricadas. Bueno, y también están canceladas por la línea de producción por la cuestión de Disney. Sí. Pero bueno, el punto... Pero aparte es mujer empoderada, pero bueno, eso... Así de rápido. El punto de todo esto es que la banda se quejaba, las empoderaditas se quejaban de... Y los otakus se quejaban de... Son otakus. Por eso se quejaban. La onda de todo esto es que yo vi... Leí el manga, vi el anime, y dije, la película, because Scarlet, aparte, ¿no? Empiezas a verla visualmente... Dices, ah, caro... What the fuck, ¿no? Está en una propuesta atractiva acá, futurista, neonipona. Está totalmente neonipona, pero way too neonipon. Tiene buen ritmo. O sea, le dices, güey, va bien. La aparición de Scarlet es donde debe ser. Los efectos especiales no son de efectos especiales. O sea, está bien hecha, güey. La construcción de la historia está bien realizada. Los cambios que te... La introducción de personajes es la correcta porque no se tardan 20 minutos. 20 minutos por personaje, como están las películas de Marvel. Así que me voy a tardar 20 minutos de la hora que dura la película. Bueno, que me voy a dar las películas de Marvel son una hora prescindada entre los personajes y una hora de película. Hablando de Avengers y Madre de Super Vecino, ¿no? Acá no, acá sí fluye la historia. Ok. A mí lo que vi, me gustó. ¿Cuánto alcanzaste a ver? ¿Media hora? ¿Una hora? ¿Diez minutos? 38 minutos. Ah, bueno, conocí a ti. Ya puedes no juzgar la película, pero por lo menos a ver si te convencía que terminara de verla. Sí, o sea, me enganchó así de rápido. Es de que sí, esa madre la tengo que terminar de ver. No tanto por Scarlett Johansson, que es un gran plus. Sino porque te interesó la película. La película, cuando empiezan con los glitches de memoria y el tener que dar autorización para que te corrijan o no la memoria y todo eso, dices, esto me interesa. ¿Por qué? Porque ya es parte del concepto de a ghost in the shell. De hecho le dicen, güey, tu cuerpo valió madre. Tu cerebro ahí sigue, pero tu cuerpo valió madre. Entonces, pero tú sigues teniendo un alma, sigues teniendo, tienes un ghost. Oh, de ahí viene el nombre. Sí, en realidad viene por la otra parte. Sí, pero viene el pereceso bueno. Ok, machín. Me agrado. El problema es que yo creo que los otakus, aparte de por ser otakus y eso es lo que los llevan nada más a rantear, por el placer de rantear, es que no es la historia tal cual ni del manga ni del anime. Tengo un par de preguntas, independientemente del género. Podré tener un par de respuestas. No lo garantizo, pero podría haber. No, y si hay más preguntas yo prefiero que haya más dudas que respuestas, porque eso invita a uno a averiguar más. Pero hablando en serio, ay, ¿y así cuándo? ¿Cómo sentiste la presencia? ¿Cómo la sentiste? Ay, sí. A la Scarlett como personaje, más que como personaje femenino empoderada o cualquier cuestión. A mí sí me duele más. No, pero ella como su desarrollo de personaje. O sea, no sé, o sea, el que sea Scarlett o que sea una mujer empoderada o que a mí honestamente me vale madre. O sea, en ese aspecto. Pero su actuación es buena hasta donde da Scarlett Johansson. O sea, ella es muy buena actriz. Exactamente. Su caracterización es muy buena porque sus movimientos, su expresión, sí se ve que es robot. O sea, se ve heavy. O sea, no se ve como en Lucy que dice eso. Entonces, si van... Me paro de ti y te aplaudo ambas manos y me apoyo con... Bueno, ok. Pero, este... Sí, call me the striper. Pero, no. O sea, sí se ve heavy, se ve pesada. Al principio dices, bueno, es que es hombre una. No, no, no es porque sea hombre una, no es porque sea soldado. Es por el perfil del personaje. Es porque es un maldito robot mega heavy. Ajá. Así, mega heavy. La madre esa pesa hasta la pared de enfrente. Está bien interpretado. Eso fue todo. Los personajes de apoyo están bien hechos. Ok. Las actuaciones, no es la clásica actuación nipona mega exagerada o, bueno, orientaloide exagerada. Que yo creo que eso es algo que también le molesta a los otakus. Porque ya es que los otakus todo lo tienen que exagerar. Todo. Y ni 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 tus idiotas esas que hacen, que parecen retardados. Ajá. Está ganando el otaku. De personajes femeninos bien desarrollados. No que sea, lo que ya mencionabas que en realidad es irrelevante. Ajá. Pero por ejemplo, no me interesa que Scarlett sea una Sarah Connors. Porque no la parece. No, no. Y por eso mi pregunta sobre ella dentro del desarrollo, dentro del contexto de la película, entiendo que funciona. Y si está muy bien llevado a cabo. Funciona, funciona bien. Funciona el desarrollo de la película y el ritmo de la película son almost flawless. Ok. No hay grandes brincos que te corten la historia y digas, ¿Cómo llegaron aquí a chingayos y por qué pasó? No existe eso en la película. No es un Michael Bayazo, que hay literalmente entre escena y escena. Y por qué está ahí acá. No, él es un género y es un excelente director, pero en su edición... Me faltaron explosiones. No, y nada más un dato de trivia, porque la última película de Transformers creo que tuvo seis editores, cuando lo normal es que tengas un principal más los asistentes. Y dicen que se nota efectivamente en la edición. No me sorprende, así son las de Transformers. Sí, totalmente. Por eso marean. Pero no, acá no te marean. O sea, de hecho, todos esos elementos neo-japonesoides... Neoniponeses, es una bien bonita, el neonip... Sí, los neonips no están en el anime ni en el manga. Esos no existen. ¿O cómo? ¿Hubo una labor de adaptación entonces para este nuevo medio? No es una historia original porque está basada en el manga y está basada en el anime. Ah, que ni el anime ni el manga es la misma historia en ninguno de los dos. Pero es un planteamiento adecuado, o sea, no te estoy calcando. No, no te estoy calcando. Eso es lo que les molestó a los otakus, ¿no? Que ese yo creo que también es el problema con los ñoños extremis. Sí, el ñoño ex. Sí, el ñoños extremis. Es que esa historia del Joker nunca salió en un cómic. Por eso Dark Knight es una basura. Es que ese Bane no usa la máscara como se la hizo Nolan. Es una basura. No, en realidad no. O sea, es que no me quedó claro si Batman había sobrevivido o no. O en qué momento arregló, no le puse bien atención a la película nuevamente. Y nunca me enteré en qué momento arregló el piloto automático Bruce Wayne. Sí, no porque lo hayan mencionado dos veces durante la trama en particular. Cuatro, lo mencionan cuatro veces. Ajá, o sea, hasta cuando se queda pobre en una mansión. Está ahí echándole coco para arreglarlo. Pero bueno, o sea, ese problema con el fan extremo. Ajá. Que en su disléxico y limitado cerebrito, esas dos neuronas que medio hacen conexiones e intentan tener una idea, no se dan cuenta de que una, siempre lo hemos dicho, una traslación de un manga a un anime es medianamente posible. O sea, una traslación tal cual es medianamente posible. Pero de una animación a un live action es virtualmente imposible. Ni 300. Te lo voy a discutir en Siri. Te lo voy a discutir y pongo un ejemplo. Y para eso no grabamos estas cosas. Sí, sí, sí. O sea, coincido en buena parte, pero sobre el manejo de historias, porque nuevamente son medios distintos, tienes que hacer una adaptación. Y nada más para complementar la queja o la observación previa, recordemos que el fansus Ñoños Stremitz tiene la obsesión de que quiere la misma historia reciclada. Quiere lo mismo, pero nuevo, o sea, y por eso es la queja principal. Las películas de Snyder no son buenas porque no son los personajes de DC con el estilo Marvel. Pero a lo que iba con la discusión, y curiosamente le fue muy mal en taquilla, los hermanos en aquel entonces, hermanas Wachowski, Speed Racers. Speed Racers es una excelente adaptación. Es impresionante. Y curiosamente no funcionó, y de repente varias de las quejas, es demasiado colorido. Es que los personajes son caricaturizados y acartonados, porque te están enseñando exactamente lo que tienen con más efectos y en acción real. Y antes que digan, es que la gente no, cuando no conoce de dónde el material original, dice una cantidad insulsa de sus ideas. Speed Racers para todas las carreras era una vista desde arriba, con los mismos coches en todas las malditas carreras, con las mismas escenas de choque, el mismo volante, era el Hanna Barbera solo. Sí, la optimización. Recordemos que por ejemplo en animación japonesa, concretamente, en cine se maneja 24 cuadros, en animación, en Flash manejabas 15 cuadros, en animación japonesa era de 12 a 18. Aquí hay un dato de trivia, porque el ojo para captar movimiento, si ustedes han visto las películas tradicionales, las que se grababan tal cual así con la manivela, la velocidad del filme, si ustedes las ven actualmente, por eso parece que están las de Charchafel muy rápidas, porque se basaba en brazómetro, no en los 24 cuadros por segundo, y usualmente estaban grabadas a 16 cuadros por segundo. Sí, y aparte era así, el buey no se cansa y no le da el grano. Tenías que chequear el fotógrafo, entonces para saber si la velocidad era adecuada, tenías que ver, ah, este fotógrafo usualmente era de 16, otro a 18, por ejemplo las de Drácula, bueno, la de Nosferatu, era 18, y ahí también, ahí te lo explican precisamente, ahora lo voy a hacer en cámara lenta, ¿y cómo le vas a hacer? Lo grabo así en chinga. En chinga, sí, exactamente. Eso pasaba con la animación, para reciclar. Que la gente cree que entre más despacio es más cámara lenta, no, tienes que dar en chinga para que hubiera más cuadros. Exactamente. Y pudieras... Cuando lo reproduces a velocidad normal, tienes dos cuadros o tres cuadros, en vez de la velocidad normal. Exactamente. Entonces, si de entrada nos vamos a cuánto... Ghost in the Shell, el manga, es bastante extenso. Está poca madre, pero es bastante extenso. ¿Te tardas una hora en leerlo? Bueno, no, ustedes se tardan como una semana. Y eso sí, les interesa seguir leyendo. Y eso sí, no se aburran, porque las ocho primeras páginas son a color y ya todo lo demás es en blanco y negro. Ay, no, qué chapa. O sea, sí. Hasta parece cómic independiente. ¿Quién lee esas cosas? Exactamente. Y si te entiendes que lo tienes que leer de derecha a izquierda... No, eso ya me implica un esfuerzo más. Olvídalo. Sí, de entrada del anime, creo que son 40 minutos. ¿Ok? Poca madre. Bueno, la animación preciosa, el tema... O sea, realmente te shockea. Pero por lo mismo, porque concentraron todo el desmadre del manga, lo concentran en el anime en 40 minutos, te ponen lo que es realmente importante para la historia, lo que es trascendente, lo que te va a causar el conflicto existencial. Que Ghost in the Shell no es otra cosa más que el conflicto existencial. Ajá, es... Güey, esto nunca lo había visto yo. Esto nunca lo había pensado yo. Güey, es que somos reales o es el Ghost... O sea, todo se desmadre es... La inteligencia artificial es programada o somos capaces de que la inteligencia real, la inteligencia humana, es natural, la inteligencia natural. pueda transportarse. Que no es muy natural que esté presente en todos, pero bueno, ajá. De hecho, es muy raro. Es como el sentido común, que es el menos común de los antiguos. Que curiosamente es un tema, y voy a aprovechar para ser un shameless plug, oh sorpresa, jamás lo vieron venir. Es... Es... Fíjate cómo son estúpidos los enrodaraditas, y la suerte que mencionaste Westworld. La serie es una chulada de serie, sin tan dinero, es tan impresionante. O sea, todos, todos los que intervienen en esa serie, me paro de pieles, aplaudo, es genial. Curiosamente, tanto en Westworld como en Ghost in Shell, el personaje central, el que importa realmente en la historia, es una mujer. Bueno, dos mujeres en caso de Westworld, ¿no? Las dos historias principales son por mujeres. Sí, la de mi futura exesposa, Rachel Evan Wood, Evan Rachel Wood, y Dandy Newton, ajá, y obviamente, de este lado, mi otra futura exesposa, Scarlett Johansson, la futura madre de mis hijos, hasta que ella decida tenerlos con además. Son... De hecho, en Westworld, el protagonismo es más tendiendo hacia el lado feminismo. Hay más personajes empoderados y femeninos, que la nueva CEO, la que tiene a su esclavo robosexual, robó, que demigra al hombre, y por el que no la vida dice nada. Ajá, No, ¿por qué? Es justicia en reversa, ¿no? Claro que sí. Y de reversa, ¿no? Como debe ser. Evan Rachel Wood, Dandy Newton, son historias muy fuertes, son historias que realmente, introspectivas, que te hacen cuestionarte un montón de cosas. Y por otro lado, en Ghost in the Shell, estamos hablando de... Igual, Scarlett Johansson, un personaje que realmente te hace pensar, y te hace cuestionarte la validez de tu existencia. Que a lo mejor, esto es a lo que a las empoderaditas no les gusta. O a los... con el sotacus, o al neonius extremo, es... Me estás cuestionando mi existencia. No me... Ninguna máquina pendeja me va a venir a cuestionar. O sea, a eso es a lo que voy a decir. Mira, ninguna máquina pendeja. Esto no es acerca de... Es que ese es el punto exactamente. No tienes la capacidad para entender que es una adaptación. Que te están tomando los personajes centrales los fuertes, los que te van a hacer cuestionarte, y te los van a poner en un entorno no diferente, porque al final del día sigue siendo Neonip. Sigue siendo fantasiencia, ciencia ficción, porque ya implica robótica y todo ese desmadre. De hecho, cuestionan las leyes de la robótica de CMOG. Con respecto a... Un robot puede dañar a un humano. Y cuando es la primera directriz de la robótica, no, no se puede. O sea, los robots no pueden. Háganle como quieran. Perdón, me acordé de cuando llevas a revisión, ahí publicamos en Churros y Palomitas en Facebook, precisamente, de los cuestionamientos que les hacían cuando llevaban los pitches de las películas. Por ejemplo, la de Moonlight, y uno de los cuestionamientos, ¿no hay blancos en tu historia? Exactamente. Y la respuesta es, claro, en la audiencia. Sí. No, y retomando básicamente lo que decías, ¿qué es lo que decías? Porque ya se me olvidó. Ah, de las empoderaditas. Sí, sino de las empoderadas. Deberíamos ponerles otro nombre como son las... Es que son las Powerpuff Girls. Sin tanto power son las Puff Girls. Ok. Podría decir, yo sean de Puffy Girls, pero... No, es este... Sí, las Puff Girls. Ajá, que es de que... Las Puffys. Las Puffys, sí, de tanta pinche Puffy, que es de que... güey, es que... Pero es que, güey, tienes a tu personaje principal, tienes grandes actrices, güey. O sea, en realidad son grandes actrices. Las tres, las de Westworld, bueno, las dos de Westworld, las tres incluyendo a la negra. No, no se lo escuchó. Este, y a... y a Scarlett Johansson. Es tu caso, ajá. ¿Qué es lo que quieren ver nada más? ¿Quieren ver a... Angelina Jolie en Tom Brady? Sí, ¿Qué era, de hecho, está más denigrante en el juego de la historia? De hecho, sí, güey. ¿Pero es lo que quieren ver? O sea, es el... Quiero mi heroína de acción intrascendente. O sea, eso ni a los hombres nos gusta, güey. Pero es curioso y... Con eso terminamos, ya nos faltan dos minutos. Exactamente. No, es curioso y creo que lo compartimos incluso en el fanpage de Estripando. Hay una caricatura en la cual se explica de manera muy consistente quién está siendo empoderado en una acción. Si por ejemplo una mujer que trabaja haciendo cosplays y se viste con ropa diminuta y lo hace por elección propia y los monitos le aplauden y todo lo que sea, ella es la que está literalmente teniendo el control de la situación. Te voy a decir una cosa también con respecto a eso en particular. A mí me queda muy claro que los cosplayeros son las, no los, las cosplayeras son mujeres impoderadas. Exacto, y te voy a decir una cosa. A mí me parece ridículo realmente que por mera envidia, y por mera cerrazón, así que, güey, ¿no estás a gusto con tu cuerpo? Pues ponte a dieta, ponte a ejercicio. No, 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 es que los pelos en el sobaco y la panza es lo de, oye, acéptame como soy. No, es que es por salud, o sea, tan simple como eso. Y otra cuestión, quieres que te aceptemos, pero tú eres incapaz de aceptar a quienes lucran con su cuerpo, tal vez sí, porque están lucrando con su imagen, que es más adecuado, por mostrarlo, o sea, por ejemplo, Jessica Nigris, este, vive de eso, sabe, sabe cómo explotarlo, y nosotros lo veíamos en campañas de Patreons, de repente era, ¿cómo es posible que esta cosplayera nacional, no mencionaremos nombres porque no me acuerdo quién es, este, tenga muchos más Patreons que nosotros por una foto que publica al año, casi casi. gana el doble de lo que ganamos nosotros en Patreon por una foto. Sí, porque nadie nos vería a nosotros con ese tipo de fotos, la siguiente cosa para Patreon es Cico Encoderado. ¿Quieres que perdamos a los Patreons? No, es para que vean que por qué nos tienen que apoyar antes de que hagamos esas cochinadas. Pero curiosamente ahorita, y hablando de los Patreons, es interesante porque nosotros tenemos, en el nivel de producción, tenemos más Patreons, mujeres, que hombros, y eso no es porque, ay, es que son más jaladoras o cooperan más, esa es la tabla representativa y no estamos forzando, no estamos por ahí, hombres por favor apoyen más para que tengamos una equidad en esa categoría. No, nada que ver. No hay que ver. Gastan más en pendejas que ni saben usar. Bueno, el punto, el punto de todo esto es que, ahí realmente, retomando la cuestión de la figura femenina, a mí me parece más inteligente una mujer, que sabes que, güey, los hombres son seres débiles, mentalmente, son fáciles de controlar, no voy a poner a dieta, le voy a echar ganas al ejercicio, voy a vivir más que todas estas gordas, con una mejor calidad de vida que todas estas gordas, y aparte voy a ser varo, explotando mi figura, y el morbo, y las tres neuronas poco funcionales, el desplazamiento irregular de sangre, del cuerpo del hombre, para conseguir lo que yo quiero. Ah, se está prostituyendo. No. Tú harías exactamente lo mismo, si tuvieras la capacidad de tener un cuerpo como más, sin cirugías, ojo, estoy hablando de cuestiones naturales. Sí. ¿Por qué? Porque también hay cosplayeras, que a lo mejor no tienen el cuerpo de la migos, pero son muy atractivas. Y aparte saben utilizar sus movimientos para llamar la atención. Sí. Eso es lo que genera parte de que, no, tengo que verme como hombre, para que entonces me respeten de la misma manera. ¿Cómo te explico? Y después son las que se quejan de que, porque ningún güey me pela, pinches güey, y esperarte. O sea, empiezas a odiar su rencor. Por ahí alguien decía que los hombres somos seres muy frustrados. No, en realidad nos vale madre el 90% de las cosas, que las mujeres quieren que nos frustren. Sí. Las mujeres son las que se frustran. ¿Por qué? Porque no pueden limitarse a su propio género, para que maché con lo que es su estructura, con su idea del empoderamiento, o sea, del feminismo, o sea, las popis. Ajá. A mí, por ejemplo, si ese güey que va caminando y está chincero, eso no se puede, se va a morir, ese no yo. Mi satisfacción y mi falta de percepción radica en el, yo sé qué hago, yo sé cómo me cuido mi cuerpo y sé cuánto voy a vivir. Lo hace por mantenimiento, no creen que no es. Exactamente. Y curiosamente, Scarlett Johansson, han llegado a ese punto y con esto, ahora sí creo que terminamos otros dos minutos. Yo, Scarlett, perdón, Scarlett Johansson es la mujer más inteligente. Les voy a explicar en qué radica la inteligencia. Se redujo el seno previo a su embarazo. Así como que dijo, güey, te ajustamos la piel. No, no, nada más redúcelos, güey. O sea, no hace feo. Redúcelos, dije. No le muevas a la piel, no me recuerdo, nada más redúcelos. Se embaraza, obviamente, le crecen los senos, sin estrías, sin marcas, del mismo tamaño que los tenía antes. Esa mujer es un genio, un genio de su autopromoción y su autoimagen. Es que es herramienta de trabajo, o sea, no se está prostituyendo ni nada. ¿Sabe? Es, según las Puffys, esa es prostitución. Se está prostituyendo por la manera en la cual se exhibe. Su cuerpo. De entrada es una excelente actriz, o sea, es uno, se ve desde la chica de la Areca de Perlas, sí se han colaborado en varias películas, exactamente, pero es porque sabe jugar con su imagen. Y ella es de una actriz, y por ejemplo, hay este, Majo, un saludo a ella, por cierto, que ella es actriz, que nos puede platicar más al respecto. ¿A final de cuentas es tu instrumento de trabajo, es tu herramienta de trabajo, que lo estés utilizando, de la manera que lo estés utilizando, le das juego a tu expresividad? Eso, o sea, pero insisto, es lo mismo, todo esto, todo el odio a Agustín de Shell en la película, todo el odio a Scarlett Johansson, todo el odio a las cosplayers, o sea, uno es la insatisfacción porque no está en tus parámetros de lo que debe ser el comportamiento de una persona, de un movimiento que no entiendes, por ejemplo, lo he dicho, ¿ah? ¿Por qué? Porque el chiste es, para ti, un feminismo es verte como hombre, ¿no? O querer que todo mundo sea, que todas las mujeres sean lesbianas, para que los hombres sean infelices, para que vean lo que sufre, porque no los pelan. ¿Really? O sea, en serio, eso ya es este... Hasta ahí dan. Exactamente. Son proyecciones, es como una especie de venganza malentendida, y recuerda que si estás buscando venganza, quien tiene control no eres tú, es la otra persona. Exactamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!